No tiene pelos en la lengua y nos dijo el huevo y quién lo puso. Tenemos para ti un programa en donde nunca se sabe quién va a sorprenderte más. Si la conductora, a calzón quitado, pues diría yo que estuviera un chingui, chingui, chingue. ¡Bufet de paquete! ¡O los invitados! ¿Te puedo agarrar? ¿Qué cosa? Así, mira. Ahora la que va a sudar es otra. ¿Eh? La que veas. La verdad es que soy bien compensionista, cariño. ¡Furia Musical! Todos los jueves, 7 de la noche, solo por Banda Max.